En el minuto 14 va a llegar esta delicia Derecho a los 10 mejores goles de la semana Derecho al podio Que calidad Que control del balón Extraordinario gol de Ronaldinho Perfecto A ese ángulo aparte Creo que era el más difícil de colocar En esta repetición se ve Como y por donde entra la pelota Exquisito Un genio realmente Y el arquero se tira